Esta pandemia causada por el COVID-19 le dio un giro de 180 grados a nuestras vidas, ¿verdad? Nos trajo palabras nuevas como distanciamiento social, aislamiento preventivo, cuarentena, pero otras palabras tomaron otro sentido, como por ejemplo la palabra lujo. Bueno, antes era un lujo, un lujo era algo inalcanzable, costoso, eso que nosotros no podíamos tener. Eso era la palabra lujo, pero esa palabra hoy ha cambiado. Hay cosas que son lujosas y que no podríamos comprar ni con todo el oro del mundo, como el poder respirar libremente, sin tener que usar un tapabocas, ¿verdad? O ver la cara y la sonrisa de un niño. También es un lujo para nosotros el poder estar, saludar y estar con nuestros seres queridos y abrazarlos y besarlos o podernos tomar un tinto con nuestros amigos. Eso se nos convirtió en un lujo. También es un lujo el día de hoy que estemos sanos. Es un lujo que a estas alturas del año no hayamos pisado una clínica o que no estemos enfermos. Eso hoy es considerado un lujo. Es también un lujo el podernos reunir en la iglesia. Y es un lujo también el poder estar con las personas que amamos. Todos estos eran lujos que teníamos y que no valorábamos. Antes también nos dábamos el lujo de no tenerle miedo a nada. Pero ahora, este año, esta pandemia nos volvió miedosos, ¿verdad? ¿Pero qué vamos a hacer para enfrentar el miedo? Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a COVID, a que nos toquen. Le tenemos miedo a COVID. Le tenemos miedo a que alguien cercano se nos enferme. Le tenemos miedo a enfermarnos. Tenemos miedo a que nos abracen. Tenemos miedo a que se nos acerquen. Hemos tenido muchos miedos. Y vamos a ponerlos en esta urna. Vamos a ponerlos acá. Vamos a identificarlos y a ponerlos acá. Pero quiero que sepas, iglesia, que vamos a salir de esta. Y quiero que sepas que hoy Jesús está a tu lado. Y quiero leerte en Nahum 1.7. Te dice, el Señor es bueno. Cuida a los que en Él confían. Y es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y les brinda protección. Quiero que sepas que no estás solo. Que Jesús está contigo. No pierdas la calma. El príncipe de paz está en tu barca. Y no solo eso. El príncipe de paz es el capitán de tu barco. Entonces, no tengas miedo. Pon tus ojos solo en Jesús. Y vas a ver que el Señor de las tormentas va a hacer que tus tormentas se calmen. Salmo 107, del 28 al 30. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Así vamos a llegar al otro lado. Él nos dijo que íbamos a llegar al otro lado. Así que tranquilos, Él nos va a llevar a ese puerto sanos y salvos. Si la tempestad persiste, tranquilo, Jesús está contigo. Entre, lo impresionante es que entre el dicho y el hecho, en ese entremedio está Jesús. Jesús es el Señor de tu entremedio. Jesús es el que está contigo en la tormenta. Jesús es el que no se ha bajado de tu barco y está contigo. En ese entremedio, Él es el Señor del entremedio. Salmo 118, 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Romanos 8, 15 dice, Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Dino, soy un esclavo del miedo, soy libre. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, papito lindo. Entonces di, papito lindo. ¡Listo! Cuando Jesús se despertó, calmó la tormenta. Y todo estuvo bien. Y llegaron al otro lado. Y se acabó el problema, ¿cierto? El Salmo 46, 10 dice, Lo segundo que quiero que sepas es, mantén la calma, porque tienes ángeles a tu alrededor. Imagínate que, digamos que esa era la manada de ángeles que había, y la tercera parte se fue con Satanás, pero quedaron tres terceras partes de ángeles. Y esos ángeles están contigo. Salmo 34, 7 dice, El ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel y la protege. Tienes un campamento lleno de ángeles. Entonces, no worries, might, como dirían los australianos. Tercero, no alimentes los temores. Mantén la calma y no alimentes los temores. Porque vienen las voces del miedo y las voces del terror y las voces de qué va a pasar. No alimentes el miedo. Jesús estaba en la barca. Si Él no hubiera estado, tal vez los discípulos se hubieran muerto. Pero Jesús estaba en la barca. Y Jesús hoy está en tu barca. En tu barca llamada matrimonio. En tu barca llamada hogar. En tu barca llamada soledad. En tu barca llamada hijos. En tu barca llamada colegio. Jesús está en tu barca. Entonces, no temas. No alimentes los temores. Así como la fe habla, la palabra de Dios, los temores también hablan. Y tú comienzas a decir, tengo miedo. Es que, ¿qué pasará? Es que, ¿qué haré? Es que, entonces, no hables. Habla la palabra de Dios. Y vas a ver que inmediatamente se activa la fe. Se aviva la fe. Y tú dejas de tener miedo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te guarda. Jesús está con nosotros. C.S. Lewis dijo, Lo que el diablo usa para el mal, Dios lo redime para el bien. Entonces, este es un tiempo de redención. Y no solo eso. También hay un dicho que dice, saldremos de esta. Porque no hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. Mantén la calma. Sigue adelante. Porque Dios está contigo. Dios está en tu barca. Señor, hoy tomamos nuestra angustia. Hoy tomamos nuestro miedo. Hoy tenemos, Señor, esa ansiedad, zozobra, pánico. Hoy, Señor, queremos entregarte a Ti cada uno de esos temores. Señor, te entrego los miedos. Te entrego el miedo, Señor, de que a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, les dé el virus. Señor, tengo miedo. Pero yo hoy te entrego mis miedos a Ti. Hoy los llevo a la cruz. Y yo te pido, Señor, que estos miedos queden allí clavados en la cruz. Yo te pido, Señor, que estos miedos queden allí. Porque Tú moriste en esa cruz por esta pandemia. Y ahora, Señor, te pido que te subas a mi barca. Ven. Yo te pido, Señor, que hoy nos sumerjas en Tu paz. Que hoy nos llenes de Tu paz. Que Tu paz, Señor, tome nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que hoy nos sumerjas en Tu paz. Yo te pido, Señor, que hoy nos sumerjas en Tu paz. Yo te pido, Señor, que hoy nos sumerjas en Tu paz. Yo te pido, Señor, que hoy nos sumerjas en Tu paz. Gracias por ver el video.